María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la corazón para Nuestra Señora. Noche de paz, noche de amor, ha nacido el niño Dios, en un humilde portal de Belén. Sueña un futuro de amor y de fe, viene a traernos la paz, viene a traernos la paz. Cuarto misterio, la purificación de Nuestra Señora. Padre nuestro, que te ateneciera, santificado sea tu nombre, bendita a todos los duermos amados, y que estará en la tierra como en el cielo. No nos doy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo.